Anda muy bien. Las chicas están muy predispuestas a cada una de las actividades. La mayoría viene desde el inicio del taller del año, así que fuimos ajustando y haciendo un poco más difícil y más complejo las actividades y buscando desafíos para el cerebro. Como decía Susana, se hizo mucho hincapié en lo que es la prevención, mantener el cerebro activo para prevenir cualquier tipo de deterioro y una forma de mantenerlo activo es este tipo de ejercitación cognitiva e ir aumentando en gravedad porque hay que darle desafíos. Si yo ya le doy una actividad a principio de año, esa actividad ya no es tanto estímulo porque el cerebro ya lo aprendió. Entonces lo que yo tengo que hacer es desafío todo el tiempo para que esas lucecitas se vayan activando y vayan dando mejor respuesta desde lo funcional. ¿Y cómo responden? Muy bien. Responden muy bien. A los desafíos nuevos. Muy bien. Sí. Muy bien. Obviamente que cuando hay personas de diferentes edades, de diferentes años de educación también, que eso también hay que tenerlo en cuenta, entonces uno va graduando y va tal vez intercambiando actividades y uno lo va adaptando sobre la marcha. Pero la verdad que muy bien. Ha sido un año muy productivo, ya nos quedan unos poquitos meses y las chicas han podido aprovechar mucho esta estimulación cognitiva, como también el trabajo corporal con Florencia y el taller de Macramé con Ana. Que son, repetimos, para las que se quieran agregar, ¿no? Todos los viernes. Todos los viernes es para cualquier persona que quiera prevenir, ¿no es cierto?, esta enfermedad. Que por ahí hay mucha gente que está sola y que, bueno, se encierra en sí misma. Es importante que no se encierre, que empiece a participar de todos estos talleres, que además se hacen muy buenos amigos.